Invitamos a todos los veganos a ver este sábado 6 de octubre en su programa Momentos de la Historia la participación estelar de Valentín Ramos Martínez, donde hablaremos sobre la historia internacional del bolero, el contenido de su obra de investigación sobre el bolero, origen, evolución, actualidad y perspectivas, los aportes veganos con compositores, cantantes y extraordinarios boleros de impacto nacional e internacional, exposición dinámica, conceptuosa, alegre e interactiva. Véala en su programa Momentos de la Historia, cada sábados de 7 a 8 de la noche por el canal 4RD, programa dirigido y producido por el licenciado Rafael Pérez Modesto.